Si alguien en este planeta que no necesita introducción es la reina máxima de Venezuela, reina de corazón, es la reina del poliedro, reina de la conducción, de la simpatía, de la belleza, de todo, para mí la persona más famosa e importante de mi país, Maite Delgado nos acompaña hoy en Deja el Show. Yo estoy en memoria de la emoción que tengo mi ídolo conmigo y básicamente yo me entregué a este medio inspirada 100% por ella. Pero bueno, antes de arrancar la charla con Maite, quiero agradecerle a mi agencia espectacular Whiplash, a mi estudio Gravity que tiene estas luces que nos dejó enamoradas y sin arrugas. Es mejor que cualquier otro Botox en el planeta te da mi PR, Ale Trémula, por ayudarme que todo esto quede súper bello. Hoy saludos, por supuesto, también especiales a dos patronositos chouseros, Liliana Ramírez y Gemni Urbina. Gracias, bebesos. Y ustedes recuerden que también pueden sumarse a la familia chousera y tener acceso a todo mi contenido antes que nadie. Un episodio exclusivo del podcast solo para ustedes y NotiDani. Todo esto lo pueden ver en vivo, por supuesto, o también luego a sus tiempos. El link está allá abajo en la bio. Pero antes de comenzar mi charla con Maite, les digo que lo único que nos faltó para que fuera esto así perfecto es que nos acompañaron, mira, un rincito de ron diplomático, el corazón del ron, el ron chousero. Y es que, no es que Maite tenga un show montado, pero seguro nos íbamos a reír muchísimo más, íbamos a soltar muchísimo más la lengua y pasarla mejor todavía de lo increíble que lo pasamos. Y es que cualquier reunión, cualquier compartir con alguien que esté acompañado de ron diplomático, simplemente es mejor. Pero bueno, esto quedó demasiado bueno, así que se los dejo aquí. Maite Delgado en Teja el Show. Y ya todo el mundo nos está viendo. Ya, ya nos está viendo. Dios, en vivo, como en la televisión de hace años. En vivo. De hace años. Con la Daniela y ya, como en el show. Tú nunca has tenido el show montado. Tú siempre has sido así. ¿Cómo estás, mi amor? Feliz de verte. No, yo estoy así, fangirling, así que estoy por adentro. Entonces esto va a ser un problema porque estamos las dos igual. Deja, 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 deja. No, no, no. Pero bueno, Maite y yo obviamente estábamos hablando mucho antes de que arrancara todo esto porque somos unas loras. A mí me encanta la gente que es lora. Están hablando por ella. Yo ni he abierto mi voz. Ay, sí. A ti nunca. A ti te debe haber pasado mil veces que entrevistas a alguien y es mudo. O sea, como que monosílabo. Bueno, he hecho muchos ejercicios para tratar de dejar hablar a la gente. Cosa que no es fácil. Pero siempre te dicen, mi amor, ¿no lo dejaste hablar? A mí me dicen eso frecuentemente. Pero es que me angustia y tú lo dejas haber vivido. Que tú dices, ¿cómo estás? Bien. Dime algo. Bueno, yo aquí ya he puesto gente entreguido. Bueno, mira, si no quieres hablar, no hablamos más. Igual no te necesito. Yo solo puedo hacer un yo con yo buenísimo. Ha pasado, ha pasado. Pero te tiene que haber pasado. ¿Qué es lo que haces entonces y te quedas callada? Bueno, he tenido la verdad miles de tipos. Yo me acercé, acércate el micrófono. He tenido la verdad miles de tipos de entrevistados. Hay de todo. Obviamente prefieres a la gente que te da una conversación rica, que te plantea repreguntas. Pero hay de todo en la Aveña del Señor. Y he aprendido a disfrutarlas todas. ¿Sí? No, Mayte, yo no. A mí una persona, me acuerdo perfecto. Tengo el cuento. Pero echa pa' la calle al que fue. Yo lo voy a echar pa' calle. A eso iba. A eso iba. Ha venido mucha gente acá. Pero los de acá no los voy a echar pa' la calle. Voy a echar pa' la calle. La primera vez que esto me pasó, ¿sabes cuando te dan cinco minutos para hacer una entrevista? Y yo preparé, que eso te da chance, tres preguntas. Yo preparé veinticinco preguntas. Yo hice las veinticinco preguntas. Me dieron diez minutos. En los diez minutos. Terminé en siete. Siete minutos. Y el tipo dijo, bueno, muchas gracias. Y el tipo se paró y se fue. No el Gallagher de la banda Oasis. Me acuerdo cuando venían a Venezuela a esa banda en 1833. Entonces yo, este grosero. Pero bueno, tiene reputación. Mira, pero esto, ¿quién lo está viendo? Que no tengo ni idea. Esto lo está viendo la gente de Patreon, pero ya esto sí va pa' YouTube. Y entonces ya está viéndote toda la gente de Deja el Show. Pero esto queda entre nosotros. Cualquier cosa que salga mal, usted, shh, ahí está la boca. No, 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 Maite. Tú lo está viendo todo el mundo en YouTube. La otra parte a continuación. Ahorita en vivo está la gente de Patreon. YouTube, después lo montamos y después otro pedacito lo hacemos en Patreon. Bueno, nada. Yo siempre le explico esto a la gente, pero no me entienden. Así que no pasa nada. No importa. Mira qué bella te ves toda emplumada. Gracias, Maite. ¿Viste? Uno va dejando las plumas por todos lados. Yo gozo con esta niña, lo tengo que decir aquí, porque me encanta su estilo, me encanta su canal de YouTube, todo lo que aprendo a comprar cosas buenas y baratas por ahí. Claro que nunca nos van a quedar como le quedan a ella. No, no, no. Supuesto que no, pero uno agarra uno que otro ti. Tú sabes que yo tengo tantos recuerdos espectaculares de ti, más allá de lo que uno vio de ti en la tele, pero tú sabes que, y esto siempre lo he dicho y ha sido como un ejemplo para mí, yo de ti aprendí, y creo que ya lo he mencionado aquí en el podcast, tú eres, seguro, porque no creo que haya cambiado nada, espectacular desde la persona que barre hasta el camarógrafo, y lo he dicho siempre, 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 que lo vi. Esto no es algo que me lo contaron y que creo que terminaba el mío en el solitud tú te quedabas con la gente de los técnicos a echar bromas. El mejor momento de ese día, mi amor, era la fiesta que hacíamos en el estacionamiento. Qué bien. En Cholitas, Chor de Blue Jean, agotados, acompañando a los compañeros a recoger, a desestresarse también, y a compartir con la gente responsable de que tú salgas linda y bella, mi amor, porque eso no es tan fácil, de pararte ahí a hacerlo toda sola. El éxito se construye en equipo y el trabajo del equipo hay que reconocerlo. ¡Bravo, muchachos! Yo sí sé que tengo a la gente más espectacular, pero yo eso lo aprendí de ti. Qué bella. Y después me acuerdo que yo hacía tele y yo me encompinchaba con los camarógrafos y siempre te cuidan. O sea, si tú tienes la pierna cruzada y se te marca la celulitis. Un picón. Exactamente. Me acuerdo que me chismeaban cuando otros talentos hablaban feo de mí. Venían, mira Daniela, esta estúpida que no se quiere, que no se quiere. Y esa camaradería la vi contigo, lo aprendí. Qué bella, qué chévere. ¿Tú lo aprendiste y lo viste a algún lado o fue que tu mamá y tu casa te enseñaron a ti? No, sí, yo creo que son valores de casa. O sea, y además es muy fácil o más fácil la vida hacer como eres tú, normalmente sin andar por ahí demostrando o mostrando lo que no es tu esencia real. La verdad es que creo que eso no hay que perderlo nunca, los valores, la educación y comprender eso. O sea, chévere, tienes un talento y eres bella y eres inteligente y te manejas muy bien, pero si él no te ilumina bien y ella no te poncha bien y esa persona que está viendo algo mal no te hace una seña, pues vas a perder la mitad del camino, cariño. Todo lo que hiciste para el piso. Exactamente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, que estaba, vi un video y era perfecto una de las cosas que quería conversar contigo de la gente que tiene the sauce y la gente que no tiene la salsa, ¿no? Que es como, que yo creo que se refieren como el carisma y hay mucha gente famosa hoy en día que tú los ves y tú dices, es bellísima, es perfecta, es talentosa, hace su trabajo, pero uno no conecta y yo creo que tú tienes demasiada salsa, Maite, tú eres tan salsosa como un perro caliente. ¡Ay, qué bella! Nunca había escuchado eso, pero me lo llevo. Aquí los piropos, yo sé. Tienes sauce. Pero tú, que has visto tantas mises, que tú has visto tantos talentos, que has entrevistado a un gentillo, esto, tú sin duda, es algo que tú tienes que reconocer, ¿qué nombre le pones tú? Yo le pongo salsa, la salsa, pero quizás, no sé, carisma, ¿te parece? Prefiero que se lo pongas tú. Sí. Porque la verdad creo, y esto lo digo de verdad, en serio, desde la humildad, que no estoy consciente de eso. Y a lo mejor ahí está la magia. No, bueno, claro, de ti, pero cuando tú se lo ves a otra gente. Ah, cuando yo veo a una persona que logre trascender. Porque es como cuando hablamos de los concursos de belleza, esas mujeres, 72 mujeres en el mismo universo. Mi amor, son bellas todas, o sea, cada una es la más bella de su país. El problema no es ese, el problema es trascender a esa belleza, traspasar ese lentecito y que tú sientas que esa mija es afín contigo o que esta persona o esta persona conectan contigo, hacen match. Sí, puede ser carisma, puede ser personalidad, puede ser sos. Sos, pero eso se aprende, porque sí, sí también lo he pensado, ¿no? Yo no creo. ¿Tú no crees? Yo no creo que se aprenda, porque es algo que está en ti, es tu esencia, es tu forma de ser, es tu manera de proyectarte, creo, ¿no? Es tu manera de entrar a un lugar y de emanar esa cosa que es tuya, es parte de ti, yo no creo que se aprenda. Yo tampoco. O sea, sí he visto como que muchas mises que las han metido en estas clases de carisma, ¿no? No, en ese caso sí se puede descubrir. Ok. O sea, en ese caso ella lo tenía y alguien desojó la margarita o le quitó las capas a la cebolla. Desplumó la gallina. Desplumó la gallina. O sea, alguien condujo a esa persona a conectarse con su verdadera esencia, a quitarse máscaras, a quitarse prejuicios y de pronto floreció una cosa maravillosa. En ese caso, esa persona siempre fue así, siempre lo tuvo y aprendió a descubrirlo. Ahí sí creo que suceda. Ahora, que tú no tengas nada y que de pronto alguien vino y te dijo, no creo. Yo tampoco creo. Y es que tú te ves que las chamas las trabajan y lo trabajan y no llegan. Y te lo juro como que ahí la muchacha hacía como un listado de las personas que ella decía que no tenían sauce. Kendall Jenner, Hailey Bieber, que son chamas que hoy en día son bellísimas, son súper, top models del mundo, están en toda la revista. ¿Esas no tienen sauce o tienen sauce? No tienen sauce. Pero tienen pasta. Tienen pasta. Entonces, y son nepo babies. La pasta con sauce de una buena comida. Sí, sí, son. Sí, son. Sí, son. Tienen unos papás que, eh, 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 la carrera. Sí, sí. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque tú habrás visto entonces muchos talentos que habrán surgido sin tener este empuje que vemos que tienen toda esta gente famosa. Antes de esta cosa, siempre fue así, el nepotismo, porque le dicen nepo babies, que son como estos hijos de celebridades que segunda generación se vuelven. Creo que es una consecuencia del tiempo de redes sociales. Ok, sí. Porque estos papás se hicieron famosos con trabajo, con talento, con tiempo, con esfuerzo. No quiero decir que los hijos no lo tengan, pero fue como más fácil para ellos apalancarse en la fama de papá y mamá para mostrar lo que tengo, ¿no? A nosotros nos hubiera costado un poquito más. Bueno, a ti no, porque tú eres de esta generación, pero yo, antes de las redes sociales, era mucho más difícil como que sostener lo que tú quieras para escribir tu propia historia con parte del camino ya avanzada. Ya todo el mundo sabe quién eres tú, ya conocen tu apellido, ya les suena. Antes era incluso más difícil, ay, mira, esta es la hija de fulano. Ah, y aquí que no venga, está pensando que puede ser hija. En su palanquita. Ajá, ajá, ajá. En cambio ahora, eso como que te abre más puertas, sí. Pero igual, es como la famosa belleza, podrá ser muy bella, mamá, pero si no tienes cómo soportarlo, podrá ser muy hija de, pero si no tienes cómo soportar eso, eso tampoco va a trascender ni antes ni ahora. Así que esa niña es talentosa. Sí, estoy 100, eso sí firma aquí, sí, estoy 100% igual porque me doy cuenta. Ayer justo vi una serie donde está el hijo de Reese Witherspoon, y o sea, el chamo parece una luz, está parado ahí, es como un poste de luz, no hace nada, no hace absolutamente nada. Tiene sos. No tiene sos, él se quedó sin salsa. Ah, no, tiene sos, sí, todo lo contrario. Pero tú sabes que cuando yo me pongo a pensar así en tu carrera y tú fuiste como demasiado valiente en una época donde yo creo que la gente no era tan relajada como tú siempre has sido en la tele y que para mí cuando yo te vi yo dije es que mis, mis, las personas a las que yo quiero, como yo quiero crecer como conductora, tú eras mi latina. Ay, qué bonita. Pero era así porque estaba John Rivers, claro que no, tu prima, tu prima. Ya estaba John Rivers, estaba Juliana Rancic, estabas tú, eran unas cuantas mujeres, Chelsea Handler, que son mujeres que les gusta echar broma pero que las sentí muy auténticas. Pero creo que en el momento en que tú empezaste a hacer conducción era todo como más posado. Sí. Esto fue una cosa que tú hiciste consciente o también no le hiciste consciente. No, inconsciente, tú dices valiente yo creo que yo fui ignorante más bien o ignorantemente valiente pero también muy afortunada por la época en la que me tocó. Yo siempre cuando hablamos de estos temas siempre digo es que yo soy un poco como la cola del dinosaurio. Cuando digo dinosaurio lo que quiero decir es que mis compañeros que me antecedieron pues eran Carmen Victoria Pérez, Gilberto Correa, unas maravillas, o sea, mis referentes, hago reverencias miles, me hinco, me hinco, me hinco, pero otro estilo evidentemente. Tú te inspiras, tú cuando te dices ay, ¿quiénes fueron tus referentes? Bueno, obvio Carmen Victoria y Gilberto pero esa no era yo. Mis referentes como parte del oficio, mis referentes como donde yo me quiero ver, pero evidentemente esa no soy yo. Entonces fue como una suerte haber coincidido en esa época en la que el final de una gran era, esa época adorada, esa cosa, ¿cuál sería la palabra? Esa preponderancia, esa prestancia. Sí, era todo como acartonado no es la palabra pero no encuentro la palabra. Sí, porque acartonado tiene una connotación negativa, es estructurada, exacto, gracias, estructurada y mi edad para ese momento yo tenía veintitantos años, o sea, una muchachita pues, y una muchachita que por el trabajo que hacía había sido un poco obligada a lucir más grande, me cortaban el pelo o me vestían de chaquetas porque yo hacía este programa en la mañana y primero iba Cristina y después Sara Legui y después iba yo, entonces era como un match, yo no podía lucir tan chiquita, siempre como impulsada a lucir más grande y esa combinación entre la que lucía más grande pero que en realidad era una niña de veintitrés años funcionó muy bien, pero fue totalmente orgánico, no fue una cosa que yo nunca ni pensé ni planifique, así se dio porque así era yo y así soy. Bueno, para que tú veas como algo que para ti fue un accidente influye, estoy segura que no solo en mí sino en todo el mundo, claro, porque yo como tal cual lo que tú dices, yo veo otras conductores y digo es que yo no soy eso, yo no puedo estar con un vestido re que te chupi, me quiero ver divina y deliciosa como la que tiene el vestido re que te chupi, pero no tengo ese cuerpo, pero fíjate cómo evolucionan las cosas, yo entre lo relajada, lo natural y orgánica jamás me hubiera podido parar en un escenario de eso y decir porque ajá, porque ajá, o sea, claro que sí, o sea, eso es ahora que ustedes pueden evolucionar en su esencia porque tiene mucho que ver con la moda y con el público al que tú vas dirigida y al que me dirigía yo y al que se dirigía Gilberto Calma en Victoria. ¿Te hubiese gustado el mundo de las redes? O sea, que eso hubiese sido tu época de... Estás hablando como que si yo no me lo estuviera disfrutando, mi amor, yo me disfruto un montón. Pero en el momento en que la tele en Venezuela era el top de la topetitud, ¿sabes? En el momento que tenías tus 300 shows, porque Maite, todos los shows de Venezuela, Maite, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, te vimos en todo. Pero claro, ¿crees que te lo hubiese disfrutado más o te lo hubiese disfrutado menos hace... ¿Cuándo empezaste? Pues, No, creo que Dios es grande, poderoso y muy sabio y nos pone lo que necesitamos en el momento justo. Creo que habría sido una locura la sobreexposición de las redes hoy en día con la sobreexposición que ya yo tenía. Como tú muy bien lo dices, yo entraba en ese canal a las 6 de la mañana. A mí lo que me faltó ser fue locutor de cabina, mi amor. O sea, yo entraba en ese canal antes de salir el sol y volvía a salir y no había sol otra vez. Ay, ¿qué es esto? De lunes a lunes. Así que hoy todavía en día hay alguien por ahí quien dice, ay, pero ella no hace nada. No hago nada porque dice mucho. Fue una entrega tremenda con mucha exposición, así que tal vez con la exposición de las redes sociales ahora habría sido demasiado. Tú sabes que yo, yo lo, yo sí soy como creo que de una de las últimas generaciones que no viví la universidad. Yo creo que yo me abrí el Twitter y el Facebook cuando yo estaba en Benevisión que tendría 22, 23 años y no era lo que es hoy. O sea, Facebook era, le voy a compartir mi foto a mi mamá. O sea, era eso y Twitter era, qué bueno está mi café, una foto, ¿sabes? Que creo que son las historias de Instagram hoy en día. Ajá, eso era todo. Tonterías que empezamos a hacer. Después, todas las cosas han ido evolucionando pero yo sí siento que yo disfruté muchísimo otras cosas y estar como desconectada del celular. Yo ahorita sí tengo un serio problema. Mi vida tiene que ser 15 segundos. Es que hoy en día el que no tenga un celular en la mano ni sepa manejar esto se queda en el aparato. De hecho, yo se lo tengo que agradecer a la pandemia todo este redescubrimiento digital porque aunque ya lo hacía por Instagram, la verdad es que estaba muy lejos de YouTube y de todo esto y era una, o sea, neófita total. No sabía absolutamente nada. Claro, tampoco tenía el apoyo que tiene esta criatura aquí, mi amor, que no es por restregarse los niveles pero esto es así como, no sé, ella se cayó de Los Ángeles y ya cayó aquí. Sí, sí. Una cosa increíble. Yo allá en Aruba, María Solita, llegó aquella pandemia, mi amor, y ahora qué hacemos. Bueno, y surge todo este invento que me permitió vencer ese miedo generacional porque inmediatamente, yo estoy en la actualización 5.6 por si no te habías enterado, es bueno que te enteres y eso tiene como una tara mental, o sea, hay un momento donde tú dices, yo no puedo, o sea, hay ciertas cosas que yo no puedo, sobre todo lo tecnológico, lo digital, el bloqueo es total y lo peor que hay es, hijo, ayúdame, mamá, bueno, mi amor, yo no te estoy, o sea, tampoco me ofendas así, no me puedes ayudar, entonces aquellos rollos familiares. Bueno, llegó el momento de vencer esta tara mental, esta cosa de yo no puedo y es maravilloso darte cuenta que claro que puedes, que eres más fuerte que el odio, mi amor, porque que solamente tienes que decir, yo quiero y tú puedes. Sí, es, en todo además, no solo en esto. Y es bonito la evolución, pero ustedes tienen un chip que uno no tiene. O sea, a mí, a ti tú haces así ya, yo ya va, no me presiono. No, my dude, también soy como tú. A mí, lo tuyo es que quizás tú te decías tu tara que no, que no puedo y yo es que, ay no, que la diga. ¿A qué se puede decir eso? Sí, sí, ay, tan grosera. ay, qué horror. YouTube, no, yo digo, nada, se me da mucha flojera, yo no lo quiero hacer. Juan Ernesto, que es mi esposo. Tu maridito bello. Ay, Douglas es mi único amigo pero sexual. Pero aquí está confesando la verdad, ya sabes que te manipula, ¿no? Bueno, truquera como todas. Como yo le digo a mi marido, créeme a mí que te ama, mi amor. No le creas a más ninguna otra que no te ama y lo que quiere es acabarte. Sí, a todos. Bueno, estoy siempre, pero no, yo sí soy muy floja. Dígame cuando tienes que conectar algo de un cable, así es la televisión, no te prende la televisión, nada más tú pararte, desenchufar eso. Dime que no es lo máximo cuando lo logras y dices, juega. Eso sí, pero me da mucho sentido no necesito a nadie más, yo sola contra el mundo. Eso sí me encanta. Lo máximo. Y te sientes de choneta. Total, se lo quiero restregar a todo el mundo. Exacto. Desenchufé y enchufé el televisor. Esa sería la reacción de todo el mundo. Muy bien, Daniela. Sí. Pero, ¿y qué quizás podrías recordar de la vida sin redes que es algo que extraña? ¿Se te ocurre algo? Bueno, que había un momento en que las cosas terminaban. O sea, es decir, sin redes había un horario de oficina, por ejemplo. Hoy en día no hay, horario de oficina. A mí me pasa, te pasará a ti también, que no sé, un viernes a las 6 de la tarde alguien te escribe, tú me puedes mandar un videíto. No, mi amor, yo no te puedo mandar un videíto. Porque yo no te voy a mandar el videíto, chico, con los lentes y la colita viendo televisión en mi casa. ¿Me explico? O el domingo a las 10 de la mañana. Es un videíto. No, no existe. O sea, no hay horario de oficina y esa parte es triste. Es muy triste. Y estoy contigo mil por ciento. Y no lo haya pensado así como que no hay un horario en que uno simplemente se desconecte. Y sobre todo yo, que ahorita cada vez me quiero dedicar más a todo el tema de las redes, no lo hago. Pues hay que poner, yo sugiero que pongamos un horario de oficina. O sea, las redes sociales, mi amor, de lunes a viernes, de 9 a 4. Ay, me encantaría. De 9 a 12. Vamos a hablar con Elon Musk, que está haciendo todas las vainas que le ha dado a la vida. Ese no es el que nos quiere cobrar por Twitter. Claro. No chica, pero qué es eso. Bueno, pero entonces que nos establezcan el horario, ya todo el mundo lo odia, que lo odia un poquito más. ¿No? Es verdad. Digo, si no le mandamos a Manager Luis, que arregle ese asunto. Por favor, ahí. ¿Cómo crees que va a terminar eso? ¿Tú crees que la gente, los suscriptores se queden? Bueno, ya un gentío famoso ya se ha ido de la plataforma. Pero tú sabes, es que mira, hoy en día, la persona que no tenga presencia en redes, lamentablemente, esa no es la cola del dinosaurio, ese es el meteorito que mata a todos los dinosaurios. Usted tiene que tener presencia, quizás no te guste tanto Twitter, pero y te mudarás a otra plataforma. No, y Twitter lo hizo muy bien. Yo soy latina, mi amor, ella ya es de aquí, entonces dices Twitter. Achar, Twitter. Yo digo Twitter y hizo un buen trabajo por el tema de noticias, ¿no? O sea, específicamente como una red social para las noticias. Sí. La verdad es que lo hizo muy bien, pero pagar, pagar, no tengo ganas. No, chama, y con Netflix, y la HBO, y la no sé qué, también me van a ponerte una suscripción de 8 dólares para mantener el blue check. No, yo no mantengo mi blue check, pero todavía lo tenía, lo revisé ayer y todavía lo tenía, pero si me lo quitan. Ah, pero ya tengo que pagar, porque dice que... Morosa, Maite, Maite morosa. Mira, chica, y tú me trajiste al Juan Bautista que me puso espectacular. ¿Pero qué? Sí, sí, sí a todo, sí a todo. Bello. Me encanta, me encanta que te haya dejado Nene con mi amor. El podcast que promociona a otro podcast, sí soy, sí soy. Yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital en el podcast de Whiplash, se llama Refresh, y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo buscas ya. Es una obsesión que tengo. Yo ahí veo a Marjorie que nos da tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría, porque eso sí tiene Whiplash, talento para hacer entendibles temas que parecen mega complicados, que lo son, pero ellos te lo ponen súper fácil. Whiplash no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing a la que debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender en internet, también te enseñan a hacerlo todo como un pro. Así que si todavía no puedes trabajar con ellos o ya tienes tu propio equipo, suscríbete ya a su canal de YouTube porque cada episodio te abre la mente y es un masterclass para tú crecer en internet y aprender. Ve con ellos, ve a lo seguro que te lo digo yo. Ahorita también les quiero hablar del ron diplomático que se acerca la Navidad, se acerca la celebración y toda la excusa necesaria para uno reunirse con gente querida. Déjame acercar la botella y tener planes sabrositos por supuesto en casa y para eso tú que me ves, que me escuchas, sabes que necesitas estar preparado para entretener a toda tu gente y por la misma razón no solo necesitas comida sabrosita que le guste a todo el mundo sino alguna bebida que haga lo mismo. Entonces yo te quiero recomendar al ron chocero, escúchalo, ron diplomático que es el corazón del ron. Esto es como un safe choice delicioso que no tiene pérdida. Todo el mundo va a estar contento y tú definitivamente vas a estar tranquilo. Ron diplomático, te lo repito, el corazón del ron y bueno, te lo recomiendo yo. Eso debería ser suficiente. Pero bueno, le voy a hablar también de Ale Trémola que ustedes saben que es mi PR, nada, te apoya siempre para cualquier cosa que tú necesites, relaciones públicas, sea cual sea tu negocio, siempre te va a brindar opciones e ideas que te van a hacer crecer y mejorar. Contáctalo en Instagram arroba Ale Trémola, también otra vez un beso grande a Liliana Ramírez y a Hemni Urbina que son dos Patreoncitos nuevos, no tan nuevos, tienen un rato ahí conmigo pero saben que todas las semanas me gusta saludar a gente que está sumada a esta familia chousera. Tienen acceso a mi contenido antes que nadie, tienen acceso a un episodio exclusivo de Deja el Show, tienes acceso al Naughty Danny que es mi noticiero de entretenimiento contado por mi sabrosito delicioso y bueno, vendrán muchos otros beneficios. Ahorita por ejemplo podrías también estar viendo este episodio que lo estamos grabando completamente en vivo y también interactuar hoy por ejemplo con Maite que hubiese estado delicioso. Así que no te lo digo más, solo te digo que allá abajo en la cajita de información está el link. Y antes de seguir con el episodio del día de hoy, Gravity les tiene que contar esto. Dani, ¿qué haces? Pago todo lo que hiciste en Deja el Show, ¿no? Claro, pero si te acuerdas que puedes pagar con cómodas cuotas, ¿no? Y miren, en verdad que acá en Gravity tú tienes unas membresías que si eres fotógrafo te lo dejan a mitad de precio. Constantemente tienen descuentos. Puedes pagar en cómodas cuotas y muchísimas facilidades para que tú puedas disfrutar de todo lo que se hace acá, ¿ok? Entonces, no hay excusa. Contáctalos a través de www.graduity.com o a través de arroba.gratuity.com No sé qué va a pasar con Twitter. Creo que mucha gente se va a ir de la red, se va a ir para otro lado. Bueno, ponga una encuesta ahí a ver qué dicen ustedes de Twitter. La gente se queda, se va. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? De todos los shows, bueno, el poliedro tiene que ser lo más espectacular, ¿no, Maite? Lo más espectacular. Eso es una buena palabra, lo más espectacular. O sea, muchas veces me preguntan ¿cuál es el programa más especial que tú has hecho? Y esto suena cliché, pero es una verdad, es una verdad, tan grande como que estoy feliz de estar hoy aquí contigo y con todos ustedes. Cada uno de los programas que hice fueron muy especiales porque cada uno llegó en un momento en el que estaba lista para él. Así como el Miss Venezuela. Porque lejos de que el Miss Venezuela llegó rápido a mi carrera, no, señor. Yo tuve que trabajar bastante para llegar hasta ahí. ¿Sí? O sea, el primer Miss Venezuela yo lo hice en el 97 como conductor oficial. Ok. Y ya había sido cantante, bailarina, candidata, o sea, ya había interpretado varios roles antes. y la primera oportunidad me la dan luego que Gilberto se va, Carmen Victoria también, Bárbara también, y ahora sí como que voltearon y dijeron, bueno, o sea, la que viene fue. No, no seas tú. La que viene. Estabas ahí dándole el chambeando. De lo que yo sí me siento muy orgullosa y que no lo vi hasta tiempo después que también el ser, no sé si ignorante es la palabra, o no darme cuenta de esas cosas, tal vez a mí me ayuda a desarrollarlas sin conciencia que creo que es mejor porque es todo muy orgánico. Lo que sí es un orgullo para mí es que cuando a mí me asignan la conducción oficial del Miss Venezuela no había un hombre, no había pareja. Y entonces es la primera vez en el concurso que el principal es una mujer. ¿Yo me puedo morir? ¿Maite sola en el poliedro? Muérete. ¿Era una bebé todavía? Ay, Dios. Dios mío, en el 97. ¿30s? ¿30s? Sí, no tenía niños todavía, sí. ¿Una bebé? Porque yo estoy en los 30, entonces, ¿una bebé? My turn. Tal cual, una bebé y una mujer. Claro, íncrimamente sola no me dejaron. Empezamos a funcionar con esta figura de otros animadores invitados. De hecho, ese primer año estuvo Napoleón Bravo, Alicia, pero la oficial era una mujer. Y eso para nosotras, mi amor, es un orgullo. ¡Toma bastada! ¡Toma bastada! Sí, sí, no, qué fino, qué espectacular. O sea, tú dices, bueno, no, que caí ahí, que te escogí. Eso que lo cuente la historia, mi amor. Vámonos, lo contamos aquí en Deja el Show también. Exacto. Cuando, cuando, ¿te acuerdas algún momento quizás, trágame tierra de estas cosas que viviste en el poliedro? Quizás alguna chama que tú veías que estabas sufriendo con lo de la pregunta ahí. Ay, esa parte de las preguntas a mí me estresa enormemente, de verdad. Pero tú vas a, sí, tenerte a ti, bueno, a mí me tocó Daniel Zarcos en mi año. ¿Qué te preguntó? Porque además las preguntas son tan sin sentido. ¿Qué te ríes, Luisana? Mi amor, a mí me preguntaron Que si fueras un animal ¿Cuál animal te gustaría ser? Y yo dije, que un tren Me encantaría ser un tren No, él me dice, un animal Y yo, un medio de comunicación Bueno, me encantaría ser un tren Es una cosa tan absurda No lo vayan a buscar, por favor, en YouTube Porque me da vergüenza Pero eso fue lo que dije Entonces, de verdad, primero Uno es una niña chiquita Porque a 18, 19 años uno es una niña chiquita Pero ahorita, de 18, 19 años Son más grandes que tú Bueno, no necesariamente gafas Pero tienes seguramente un mes que no comes Estás aterrorizada Te duelen los pies Yo tenía el body Muy incorporado a mi cuerpo Vamos a decirlo así Yo no me quité los zapatos desde la noche anterior Y de verdad, yo lo único que recuerdo Es lo que me dolió en los pies Imagínate, de verdad, en serio Y luego termina aquello, pierde Y entonces tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy yo para el metro con estos ejercicios? Con estos zapatos No, es tan terrible Estás como perdida en tu mundo de fantasía y color Porque no triunfaste No, 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 no Esos son los bajones Y yo siempre pienso que le debe pasar a una persona En las Olimpíadas Y entonces todo el mundo criticándote Dijo una estupidez Y yo digo, o sea, de verdad Imagínate, imagínate Bueno, mi respuesta tampoco fue nada memorable En positivo ¿Tú te lo hiciste? No, que va a estar luciendo Me preguntaron ¿Era la época pre-estrés, pre-ansiedad, pre-redes sociales? Y yo sí era una gafa Yo había jugado Barbie el día anterior O sea, yo súper galla era Me preguntaron cómo me desestresaba En esa era de la estrés Y tú, estrés, estrés, estrés O sea, perdón Cuatro, cinco Soy una niña joven O sea, ¿de qué estrés tú me estás hablando? Entonces dije como Dije una estupidez así como que Ay, me destraigo Voy a poner a la playa Con el amor de mi familia Con mis amigos Me voy a la playa Y me relajo Y casi digo, X, mágica ¿X? ¿X, Y, Z? Sí O sea, porque ajá Ajá Sí, porque yo me la doy de malandra Pero soy bien cifrina Y yo, esto es cada vez Es una buena descripción Es una malandra cifrina Cifrilandra Cifrilandra Exactamente Me gusta Pero yo soy muy famosa De mi año en mi Venezuela Más que por todas estas cosas Que estamos hablando Porque cuando yo me presenté Yo no quería pegar el grito Que pegan las mises Cuando dicen su estado ¿Te acuerdas? Que dicen ¡Amazona! Y se dan todos los gallos Entonces dicen No, yo te doy de ser muy grave Y yo dije ¡Varina! Y bueno, pues Ese video, Maite Te lo voy a Vamos a hacer eso De reel de doblaje Porque ese video Se viraliza una vez al mes ¿En serio? ¿En serio? Sí, una vez al mes Me dicen Sí, Ariela Porque yo soy Daniela Dillaco Y represento el estado ¡Ariena! Entonces Lo voy a buscar Y después digo X X Y o Z Sabes, o sea X Pero estoy contigo 100% De verdad De verdad que es una de las partes Que yo menos disfruto De hecho me acuerdo Que las veces Que me tocó hacer las preguntas Yo siempre le decía A la niña Respira No te pierdas tiempo En saludar Ya ha pasado toda la noche Mamá, entonces no venga Buenas noches poliedro Porque eso va a hacer Que te pierdas Escucha La pregunta Para que respondas Exactamente Lo que te están preguntando Porque lo que ocurre Es que claro Las han aleccionado Tanto a saluda No sé qué Que luego que saludan Se les olvida Lo que le acaban de preguntar Y ahí empieza la torta Pero que también te dicen Que salude Para que ganes tiempo Para que tú pienses Claro, pero está tan pendiente Del saludo Que no escucha la pregunta Exacto ¿Sabes? Eso, sí Y luego Me puede arrepentir La pregunta Pero no te acuerdas Ningún momento Y bueno La de Daniel De pedir perdón Pedir permiso Sí, creo que contra eso No puede nada Yo sufro No, a mí nunca me tocó Ningún momento No me tocó Ningún momento En el Miss Venezuela Pero en los 10 millones Y medio De programas que hice Dice Sí ¿Tú nunca te has caído? Bueno, una vez dejé un zapato En Televen En medio del camino No me Bueno Me dio No, caerme, caerme no Siempre he estado a punto Y bailo como merengue Vamos a ver cómo hacen ustedes En YouTube Este es El segundo momento Que vas a buscar en YouTube Si quieres saber ¿Dónde se cayó? Maite, Delga ¿Dónde te caíste? Ahí vas a poner La gala ¿Cómo era que se llamaba? La Venus La Venus de la prensa Ay, no, Daniel ¿Qué? Bueno, era un premio Que se entregaba En Cadena Nacional Gracias O sea, yo no me podía caer En un solo canal No se me ocurrió La mejor idea Sino ponerme un vestido Bellísimo De unas niñas Que se llamaban ¿Qué me pasa esto? Se me fue el nombre Que hacían unas cosas bellísimas El vestido era blanco Carolina Herrera No había sacado Tela blanca Con lunares negros Mi amor Esto era una columna Impecable Maravillosa Ay, sí Nárralo, nárralo, nárralo Esto era una columna Impecable Contundente Dramática Blanca De lunares negros Un dalmat Deliciato Como me caí Quedé en cuatro patas De verdad En Cadena Nacional Pero No conforme con eso ¿Me estaban ponchando? Claro Porque me acababa De ganar mi primer premio Como animadora Del año Cállate la boca El querido Manuel Acababa de cantar La chica de humo Era el éxito del momento En esa época En la televisión El piso De acrílico Transparente Era papel contada El humo La chica de humo Lo hacían con aceite Con una cosa Que era Caía Una película de grasa Yo me compré Mis zapatos Bellísimos Porque yo voy a ganar Que no eran estos Yo voy a ganar Y voy a triunfar Y efectivamente Yo gané Y me deslicé O sea Cuando yo puse el piso En el escenario Fue eso Fue un Y nadie te dio una manito Para que caminara No mami Mira esto Yo caí así Y rebote Pum Pum Intacta Perfecta Agarré mi tren O sea Tú no te das ni cuenta Que yo me caí De una cosa impresionante No Yo tengo ahorita Que sí Tenemos que ver este video Horrible Tenemos que ver este video Al día siguiente Existían periódicos En primera plana De todos los periódicos El Dalma Tayo así Ganó su primer premio Como animadora Del año Ese ha sido El momento más vergonzoso De toda mi carrera El productor era Joaquín Y además yo En el bloque siguiente Iba a conducir Una parte Y me acuerdo que Joaquín Adentro me preguntó Y me dijo ¿Te duele? Porque me golpeé mucho Claro caí Y yo le dije Me duele más el ego Y él dijo Bueno mi amor Agarras tu ego Y te lo recoges Porque en el próximo bloque Vas tú Sal Y sonríe Que no pasa nada Sóbate Que no hay curita Y ponte tu curita Exacto O ni curitas había Pero ese seguramente Es el momento más vergonzoso De toda mi carrera Y el momento más brutal Emocionante Chicas Buenas noches poliedro ¿Sí? El último Buenas noches poliedro ¿Qué año fue? El último oficial En el No mentira El último que hicimos En el poliedro Hace casi 10 años Wow Que fue Decir buenas noches poliedro Con ¿Cuánta gente que había ahí? No sé Pero si Cada mes en aquella época Te dan 100 entradas Y no se llenaba el poliedro O sea Todavía regalaban Eso es una cosa Con esa gentará Imagínate tú Aquello Ensordecedor Hermoso Lleno de amor Lleno de 13.500 personas Bueno 13.500 personas Que estás Todos Todos diciendo A la vez Buenas noches poliedro Yo no sé si esto va antes O después de No lo vamos a poner antes No, no, no Pero Ese poliedro va a ser Casi 10 años después No se vuelvan a tardar 10 años más Porque yo voy a ir Con silla y ruedas Tampoco O sea No, no, no Y lo tienes que decir O sea Asumo que esa va a ser La primera frase Con la que vas a abrir Bueno, no lo sé Sabes que me pidieron En estos días En la primera reunión Bueno, manda tus palabras ¿Tus palabras de qué? Vale O sea, mis palabras O sea, mis palabras Nacen ahí Yo no escribo Lo que voy a decir El intro no El intro no El intro nace ahí Y desde que te dan la noticia De que vas a volver Hasta horas antes Bueno, en esa cabeza Voy a empezar así No Mejor voy a empezar así No, mejor digo Buenas noches poliedro Para salir de eso entrando O mejor lo dejo Para el final No sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no Yo necesito Mi Buenas noches poliedro Así seas para despedirte No importa Estamos todo el día Todo el show Así hasta el final Eso te garantiza Full rating, May El Buenas noches poliedro Porque sin duda Queremos ver la reina Pero queremos escuchar Lo Buenas noches poliedro No sé Lo cierto es que Lo voy a vivir Con mucha emoción Porque Y como si fuera El último Y también como si fuera El primero Porque eso lo hice siempre Joaquín era un mago Joaquín siempre te decía El hecho de que seas La presentadora oficial Este año No quiere decir Que lo vas a hacer El siguiente Porque te tenían ahí Como sabes Para que tú pasaras Todo el año Bueno, verdad Estás más así Así que yo siempre Lo hice como Bueno, por si acaso Este es el último Yo me lo voy a gozar Completo Y el de hace 10 años Yo estaba convencida Que era el último En serio Porque además Bueno, creo que está bien Y creo que hay unos valores nuevos Que merecen también Una oportunidad Y como que ya O sea, yo nunca fui La que soñó Y yo me voy a morir En este escenario Con el aplauso de la gente No señor Yo me voy a morir En mi casa Con mis hijos Con mis nietos Ojalá Y con el cariño Entrañable De todos ustedes Pero que no necesito Vivirlo año a año Que lo llevo aquí De verdad se los digo Y me vuelve este regalito Mami Que yo digo Hello O sea, ¿cómo les pago yo Este cariño? Porque además sé Que se los debo a ustedes Sí Lo sé ¿Quién quiere que sea El representador? Maite, Maite Mira, yo no digo Que mi televisión No me ame No vamos a hablar De eso aquí Pero estoy segura Que se los debo Específicamente A ustedes Y ojalá Dios Me dé vida y tiempo Para siempre No necesitamos más nada A mí en estos días Me preguntaron Y que Daniela ¿Te gustaría Te animar En mi Venezuela? Y yo le digo Bueno, no creo Que vaya a pasar Yo estoy acá Hay muchas presentadoras acá Pero ustedes Pusieron a Maite Entonces, ¿cómo anda quejando yo? O sea, si no soy yo Que sea la reina Del arroz con pollo Pero mira que viva la comunicadora esta Ella respondió Lo que quiso responder A ti te preguntaron ¿Te gustaría Ah, claro que me encantaría La gente Pero contigo Si no es contigo, no No, no, no Con Maite Lo he dicho toda la vida Creo que me pondría A hablar contigo Ay, mira, no Que gane quien quiera Maite Entonces, cuéntame Más de ti Bueno, Boris Tú y yo Serían muy escandalosos Cállate la boca Te amamos, Boris Pues nos ponemos La multitud No le sale a la pregunta Bueno, nosotros Queremos traducir Lo que ella está queriendo decir Lo que ella está queriendo decir Lo haría demasiado Demasiado ¿Con cuál pregunta Crees tú Que Te podrían conocer Podrían conocer bien A una candidata O sea, ¿cuál es una pregunta buena Ay, yo Para uno tener como un acercamiento A lo que es una persona Oye, no sé cuál es una pregunta buena Pero más que una pregunta Me gustaría O creo que sería mucho más positivo Y productivo Una dinámica de actualidad De cualquier cosa Que cada quien dé su opinión O sea, oye La noticia de hoy fue Viste Qué increíble lo que pasó En tal sitio Oye, sí Me pareció interesante No me pareció interesante O, este, no sé Cualquier dinámica De conversación común Y corriente De un tema Que maneje cualquier persona Con dos dedos de frente Que vive en el mundo ¿Me explico? Y además conversacional Exacto Las chamas están más tranqui O sea, es como que estás Acompañada Y no estás ahí tú solita Para con micrófono No, es que a mí lo que me interesa Es tu opinión Frente a cualquier tema Que sepas o que no Como lo maneja Claro No, cuánto sabes de historia O cuánto sabes de Porque, o sea ¿De qué te va a servir eso En un concurso internacional? Tú lo que necesitas Es que esta muchacha Tenga plomo Tenga personalidad Tenga temas de conversación Sepa salir de una dinámica De un tema Que conozca o que no conozca Creo yo que sería Más positivo para ella Y sería como Como algo simpático Para romper ese momento Tan Tan rudo Creo que una vez Lo trataron de hacer Ahorita durante la pandemia Pero era la broma Era pregrabada Y yo no sé si a las chamas Les daban los temas antes Entonces era todo Como demasiado Yo tampoco sé Preparado Entonces A mí es que yo Compro autenticidad Lo que te empecé Para mí eso es todo Entonces sí me gustaría Ver algo donde las chamas Están más relajadas Pero tampoco me imagino Metiendo eso En un formato de concurso Así que Vamos a sentarnos aquí Posición de indiecito Sí, o sea Cómo te desenvuelves Es más importante Que cuánto sabes Sí Por lo menos Estoy de acuerdo Por lo menos En ese Para el fin pues Para el fin buscado Es más importante Qué vuelta tú le das ¿Alguna vez Te tocó alguna pregunta A algún famoso Que te quedaste así Para atrás Porque te dieron Diez vueltas Y no te respondieron Lo que preguntaste Pero lo que respondió Fue espectacular No Tiene que haber pasado No No te acuerdas No, la verdad es que no ¿No? Yo creo que en ese sentido Y dice que sí ¿Cuál? Ah bueno Pero en la pregunta De las misas De lo que sea Pero déjenme lo de las misas Ah no Terrible Porque está Soplando una cosa Pero es que yo no digo Malas palabras en cámara Porque esa transición Nunca la hice Ni la haré Maquillémoslo Bueno Pero podemos decir La cabecita del que te conté Ajá La cabecita del que te conté Ok Estaba haciendo un programa En vivo Empezamos a hablar De los tatuajes Y entró una llamada Ah ya ven Para si quieren saber De los tatuajes Estaba una persona En el estudio Haciendo tatuajes Y era una novedad Estaba hablando Hace como 50 años O sea hablar de tatuajes Imagínate Y llamo a un muchacho Me dicen De cabina En la línea Alfredo De Valencia O de Maracay De Valencia No te me olvides Alfredo Alfredo Sí Maite Alfredo Tenemos en la línea Alfredo Que llama Desde Valencia O Maracay No me acuerdo Hola Maite ¿Qué quieres saber tú? Bueno yo quiero saber Si los tatuajes Se pueden hacer En la cabecita Del que te conté En vivo En televisión Te lo juro Entonces a mí Me da también Te estaban ponchando la cara Dime por favor Claro Porque yo estoy oyendo La llamada Así va pelando los ojos Claro Y entonces la productora Que me volvía loca Cayó muerta No habló más O sea en el momento En el que tú esperas Que alguien te diga Que hacer Silencio absoluto Y yo Entonces uno empieza A cuestionar ¿Por qué me levanto Tan temprano Trabajo tan duro Este tipo Me va a echar A perder la carrera El segundo y medio Me pongo a llorar Lo mando al demonio O sea que hago Entonces yo Inmediatamente salió La conciliadora Que vive en mí Y le dije A ver Alfredo Entiendo que Bueno yo no tengo De esa pues Pero entiendo Que es una parte Muy sensible del cuerpo Así que suponemos Que te va a doler mucho Pero yo supongo Que te lo puedes hacer Hacemos una pausa Y regresamos enseguida Mira Suerte ahí Alfredo Dos semanas antes Acababan de votar A una conductora Del noticiero Porque a la pobre Sin querer Se le salió Una grosería Entonces yo decía Pero yo no fui Alfredo Y te dijeron algo No chica Yo que culpa te digo Callan a buscar Alfredo Para allá Para Valencia Que fue el malandro Sátrapa Yo una Alfredo No debes una Me la debes Alfredo Tú sabes Cuando uno ha visto Estas cosas en vivo Que leen una pregunta Que no tenían que leer Porque están en otro planeta Le pasa mucho Al presidente Nuestro actual Que leía cosas Que no tenía que leer Ajá A mí me ha pasado También Yo hubiese sido Así como Sí dígame la pregunta Y yo hubiese hecho La cabeza Del que te conté En vivo Y lo hubiese dicho yo Y a mí se hubiese Motado No yo casi me muero De verdad Porque además Fue empezandito Eso fue en giros Empezandito Tercera cosa Para buscar en YouTube Muchachos Ah Fíjate tú Tercera cosa Giros TV Año Noventa y ocho Perdón Ochenta y ocho Yo concursé en el ochenta y seis Empecé a trabajar inmediatamente Ochenta y siete Ochenta y ocho Noventa y nueve Por ahí O sea Yo todavía era una muchachita O sea Cristóbal Colón Sin malicia Sin guataca Sin Sin Manden a matar a Alfredo O sea Sin sicarios En el O sea Alfredo Te estábamos buscando De hecho Me la debe Queremos saber Si te hiciste el tatuaje Exacto No mentira ¿Y cómo te quedó? No, no, no No creo ¿Y cuánto espacio ocupó? Te tengo un cuento Pero eso sí lo voy a dejar Para Patreon Chao Los queremos Les voy a dejar el canal de Maite Acá abajo Para que vayan Me la sigan Mira ahí les dejé Cien episodios Que me costaron sangre Sudor y lágrimas Ella sola Una pequeña temporada Nadie sabe Cuando viene la próxima Aprovecha Y la siguen en Instagram No que nadie De los que nos estén viendo No te siguen Pero me la siguen Que yo les pongo todo allá Hasta la próxima Gracias Todo el éxito a Maite Por favor Un beso Acompáñenme Buenas noches polieros Para todo el mundo